No importa la profesión que te dediques, de hecho tampoco importa cuántos años tengas, ni de qué país vengas, ni de dónde ciudad saliste, lo más importante que tenemos los seres humanos en común es el valor de nuestra palabra. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál es el acompañante de todo eso que decimos? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Te lo digo de una vez arrancando este video. Lo que tú digas no es tan importante como lo que tú hagas. Todos tenemos el valor de dar nuestra palabra y comprometernos con ella. Decirle al mundo algo que sea nuestra verdad y comprometernos cada día con todo aquello que decimos. De nada sirve lo que dices si no lo haces. Y piénsalo de este modo. Imagínate que un día digas, voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso, quiero dejar de comer tanto. Y al final de la vuelta lo que haces es todo lo contrario. Dormir más, comer más y nunca hacer ejercicio. ¿De qué sirvió lo que dijiste? De nada. Si dices un día en tu trabajo voy a ser súper comprometido y voy a dar mi mejor esfuerzo. Y al final eres súper flojo y no haces ningún esfuerzo, de nada sirvió lo que dijiste. Si hablas con tu pareja y le dices que de aquí en adelante le vas a querer muchísimo más. Y te comprometes a ser una persona más respetuosa, más amable y a tratarla con cariño. Pero por otro lado haces todo lo contrario. Y cada oportunidad que tienes, haces lo mismo de siempre. De nada sirvió lo que dijiste. E incluso peor, con tu familia cercana, tanto dices que le quieres pero nunca lo demuestras, al final de nada sirve lo que dices. Puede ser el mejor del mundo prometiendo cosas o diciendo cosas que suenen hermosas, pero si al final tus actos no te acompañan, todo lo demás se queda en nada. Como si dijeras voy a salir a buscar trabajo y te quedas durmiendo, de nada sirve en tus palabras. Comprometete a una sola cosa, a hacer. Incluso así no digas nada porque a nadie le va a importar tanto lo que tú dices como lo que tú haces. Porque incluso tus acciones pueden beneficiar o afectar mucho más a los demás que tus palabras. Al hacer, estás diciendo doble. Si tú haces algo y lo llevas hasta el final, no solo lo haces, sino que de una u otra forma también lo estás diciendo. Así que recuerda esto, tu mejor compromiso son tus acciones. Y lo más, lo más, lo más importante que quiero que te quedes en el video del día de hoy y es, no lo hagas al final por lo que los demás digan o mucho menos por lo que los demás vean. No hagas nada por quedar bien con otros o no quedar mal con otros. De aquí en adelante, cada acción que vayas a tomar, la única persona que es tu responsabilidad de quedar bien porque es la que te ve 24 horas, la que sabes si estás mintiendo, a la única que te dolería quedarle mal, sea a ti mismo. Porque tú eres el que está siempre acompañándote y nadie más que tú sabes aquello que dijiste que ibas a hacer y hoy no estás haciendo. Pero nadie más que tú celebrará tus nuevos compromisos hechos en acciones. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abuchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, llenísimo, llenísimo, de mucha motivación para que te animes a hacer bastante de esas cosas que te comprometes y porque siempre será un honor y un placer vernos nuevamente en un nuevo lunes barato.